Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte. Gracias por acompañarnos. Bueno, da la impresión de que el Gobierno tiene intención clarísima de sacar adelante sus presupuestos, a pesar de que, según ha denunciado la oposición, no están basados en una situación muy real de nuestra economía, ¿no? Bueno, no están basados en una situación real de la economía, entre otras cosas, porque ellos piensan equilibrar el presupuesto o, por lo menos, ayudarlo a financiar mediante más impuestos, más inflación, que es un impuesto regresivo sobre los pobres y la clase media, más deuda pública y más crecimiento de la economía. Entonces, empecemos por el crecimiento de la economía. Pues no va a crecer lo que el Gobierno dice, que es el 7% anunciado, porque todos los bancos y los expertos económicos están diciendo que va a crecer muchísimo menos. Pero el crecimiento nominal no es el importante. Ya habíamos dicho que el crecimiento real es el importante y la economía no va a crecer más allá del 2,2% o algo así. Entonces, tenemos una situación sumamente complicada. Primero, en momentos en que una de cada cuatro empresas españolas tiene dificultades económicas, en momentos en que hay un grave problema de desempleo y aumento de la pobreza. Por ejemplo, se quiere aumentar el impuesto a las sociedades 15%. Y mire, la situación de la inversión externa es dramática. Ha caído 45% la inversión externa en este país. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada. Entre otras razones, porque la deuda pública, con la cual intentarán financiar parte del déficit fiscal, que suma 81 mil, 82 mil millones de euros, pues recae sobre la población, sobre todo los niños, los jóvenes, todos los que vienen atrás de nosotros, que tienen una deuda de 30 mil euros apenas nacen. Es decir, 30 mil euros per cápita es lo que suma la deuda interna de España. O sea, que estamos en una situación sumamente complicada con el aumento del tipo de interés cuando se financia la deuda, va a lesionar la adquisición de vivienda, va a disminuir la actividad económica y va a succionar sobre todo recursos del sector privado cuando la inversión extranjera también ha disminuido 45% para financiar esa deuda pública. O sea, que esto es absolutamente irreal lo que está pasando en España con este gobierno. Bueno, pues está claro que estos presupuestos no se basan en números reales, pero también está claro que no va a servir de mucho el debate parlamentario, porque a base de concesiones a los socios separatistas de Cataluña, a los proetarras, a los nacionalistas vascos, parece que Sánchez tiene más o menos garantizado sacarlos adelante, ¿no? Pues sí, así es, efectivamente. Lo van a sacar a contrapelo de la opinión de los expertos, lo van a sacar a contrapelo de los otros partidos políticos y se van a salir con la suya, pero en detrimento de la economía española que va a pasar del sector privado, que está lesionado gravemente y va a pasar lentamente al sector público, porque como bien sabes ha aumentado la carga, digamos los cargos que han aumentado el propio poder ejecutivo, el número de empleados públicos, etcétera, que es absolutamente dramático. Por ejemplo, Sánchez ha aumentado la oferta de empleo 73% por encima de los seis ejercicios de Mariano Rajoy. Es decir, y además, mira, la técnica presupuestal que han empleado no es sobre la base de un presupuesto cero, que es como debería hacerse para evitar la inercia de los presupuestos pasados e inclusive de la inercia de la propia inflación, que eso es la técnica más aconsejable, sobre todo en momentos tan dramáticos como los que vive España, donde es necesario sacar un presupuesto suficientemente austero para no aumentar la deuda que recaerá en las generaciones futuras para pagar la deuda pública interna de este país. Pero con la mala situación económica que tenemos en España, ¿lo sensato no hubiera sido hacer unos presupuestos más razonables? Sí, efectivamente, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tan razonables, por ejemplo, si hubieran empleado el método de presupuesto base cero, que es arrancar de cero en cada uno de los ministerios, en cada una de las necesidades que realmente tiene el país, en infraestructuras, en fin, en creación de empresas, en todo esto, pues sería mucho más sensato, pero no. Han traído toda la inercia de los presupuestos pasados en momentos en que la economía no está dando para financiar semejante gasto público y aumentar la deuda pública todavía por encima del 125% que está en este momento la deuda pública interna de España. Pues así está la cosa. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo.